Música Mis hermanos me dicen poli, mi familia me dice poli, los vecinos me dicen poli, porque cosas que no consigan vienen aquí y aquí la encuentran en mi casa. Música Soy maestro en arte dramático de la Universidad de Antioquia, soy especialista en guiones y dirección de cine, teatro y televisión, mecánico industrial, bachiller académico y electrónico por excelencia, o sea me dedico a hacer mil cosas. Música En el colegio lo de la construcción lo aprendí porque la educación física de nosotros fue eso, la educación física y porque nosotros hicimos el colegio, porque no habían colegios, entonces a nosotros la educación física era llevar adobe, cargar el adobe, ir y hacer todas esas bailas, era un desgaste. Música Toda mi casa la hice, empecé a levantar, a pegar adobe, a revocar, a baldosar, a enchapar. Música Si me falla la tubería, la energía, todas esas vainas, todo lo hago, o sea, a mi casa lo único que ha venido a empresas públicas es a montar los contadores ya. Música Entonces por ejemplo aquí se daña el equipo de sonido, yo los reparo, la nevera se daña, yo la reparo. Música Se dañan los equipos de los muchachos, de los hijos, yo los reparo, me pego detrás de eso, hasta el momento no he tenido ningún aparato que me sobró un tornillo. Música Yo hago los zapatos, sé cómo hacer un zapato desde cortar hasta coserlo, y tengo mi propia máquina, que es una máquina muy vieja, una polaca, y cose lo que usted quiera, por ejemplo mis hijos, cualquier daño, cualquier cosa, no le dicen a la mamá y no que me dicen a mi, esperen que yo llegue, y llegan y me dicen, pa, hay que pegar, se me cayeron los botones, hay este roto en la sudadera, hay tal cosa en las cosas del colegio, hasta mi mujer. Música Tengo mi propio equipo de soldadura, mi compresor, o sea, herramienta, nunca me ha podido faltar, yo salgo al centro y busco una herramienta rara que no tenga. Música Música Estas escalas que son madera, las hice yo, las construí y armé para que me quedaran pues, como agradables para los muchachos, porque arriba tengo la biblioteca, donde está mi sitio de rebusque. Música Como ven apenas está rezanado el revoque, que no hace mucho lo hice, lo hice en mis horas de descanso y de ocio, que me obligan a no tener que pensar demasiadas cosas tan lógicas, tan intelectuales, entonces esto para mí es como un descanso. Música La gente siempre es dada a pagar porque hagan las cosas, en vez de él tratar de hacerlas, ¿no es cierto? Un canalete por ejemplo como este que acabé de hacer, yo lo coticé, me valía 650 mil pesos, uno solo. Yo compré el material, me valió 100 mil pesos, hice dos. Música La tecnología ha avanzado, nos ha ayudado, sí. Pero el problema es que nos la volvieron más pequeña e imposible realizar, entonces es más fácil comprar que reparar. Entonces ya nadie repara, ya todo el mundo vaya a compre. Música La tecnología le ha servido a uno y sigo reparando, sigo jodiendo, sigo construyendo, sigo metiéndome en la tecnología. Música 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 Música